Copeagri RL, por medio del Departamento de AgriInversiones, buscó la manera de apoyar al asociado que fue o es severamente afectado ante el COVID-19. Para ello, cuentan con mil millones de colones provenientes del Programa de Primer Impacto de Fondo Financiero y Proyectos de Desarrollo Fonade, que ayuda a refinanciar las operaciones de asociados afectados y a financiar además las actividades de quienes se vieron perjudicados por la pandemia. Para brindar este apoyo, el asociado debe demostrar que sus ingresos y actividades se vieron afectados por el coronavirus. Una, con un apoyo a crédito a los asociados de la cooperativa que se han visto afectados por la pandemia. Básicamente sería para refinanciar operaciones que ellos tienen o también para financiar a aquellos que, aunque no tengan operaciones, se han visto afectados por la pandemia. Entonces, hemos dispuesto para ello un crédito que hemos canalizado con recursos del Sistema Banca para el Desarrollo con Fonade por mil millones de colones, con el objetivo de que la mayor cantidad de personas se vean beneficiadas. Hay personas que tal vez no requieran un crédito, pero sí requieren acondicionar su crédito actual por los mismos efectos. ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas? Para esto específicamente requerimos de que los asociados se presenten acá a la oficina central con los muchachos de crédito. Ahí ellos tienen en disposición un formulario donde lo que buscamos es que lo completen. Ese formulario es como una declaración jurada donde el asociado va a indicar que se vio afectado y las afectaciones que ha tenido. Los productores de plátano fueron directamente perjudicados ante la llegada del virus al no poder exportar sus productos y por medio de esa opción que brinda la cooperativa han podido hacer frente a sus problemas financieros. Ellos se vieron afectados y estábamos claros de que no podían pagar en el corto plazo. La cooperativa tomó una decisión específicamente para ellos referente a la condonación de los intereses de dos trimestres. Y ya ellos han venido a hacer estos arreglos y se han sentido bien por el hecho de que la cooperativa les ha ayudado con eso. Si desea más información sobre este programa de crédito, puede comunicarse al número telefónico 2785-0215 en el departamento de crédito de la cooperativa y aplicar para formar parte de este programa.